Continuando con este cuarto diálogo de inclusión, pasamos ahora a la segunda mesa, el rol del Congreso Nacional en el apoyo y creación de medidas afirmativas que aseguren la no discriminación, así como la igualdad de oportunidades e inclusión social de niños, niñas y adolescentes. Hola, muy buenos días, damos la bienvenida nuevamente a esta segunda mesa que tiene como nombre el rol del Congreso Nacional en el apoyo y o creación de medidas afirmativas que aseguren la no discriminación, igualdad de oportunidades e inclusión social de niños, niñas y adolescentes. Como personas que nos van a acompañar hoy día, les quiero presentar a Leonardo Leiva, él es del Consejo Nacional de la Infancia, bienvenido. Constanza, que viene por la Fundación Transitar, bienvenida también. Franco, que es representante de la Organizando Transdiversidades, OTD de Chile, bienvenido. Y Daniela Santana, de Fundación Iguales, bienvenida también. Para poder comenzar, quisiera que Leonardo nos pudiera hablar sobre el Consejo, que tenemos información que, aunque lleva algunos años, digamos, de su creación, sigue siendo una instancia poco difundida. Seguimos aprendiendo qué es lo que es el Consejo, cuáles son sus funciones. Entonces, quisiéramos saber sobre eso. Y también, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen en materia de protección efectiva y el goce pleno de los derechos de los niños, ni adolescentes, de la comunidad o población LGBTI? Bueno, primero que todo, buenos días aún. Gracias por la invitación. Y son varias preguntas en una, así que voy a ir menuzándolas de a poco. A pocos días de asumir su segundo periodo presidencial, la Presidenta de Chile creó una Secretaría Técnica, que se denomina Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, que es una Secretaría Técnica, un organismo asesor pequeño, instalado en la SECPRESS, que viene a ser de organismo, digamos, asesor directo del Consejo Nacional de la Infancia, que son un conjunto de ministerios agrupados, ¿no? Que son principalmente los ministerios que están involucrados en la mayoría del tránsito de los derechos de los niños y por los diversos sectores también, digamos, y servicios relacionados a sus ministerios. Este consejo, ¿no? Y es, por tanto, como rol de esta Secretaría Ejecutiva como ente coordinador y asesor, tiene dos misiones que le entregó la Presidenta, digamos, directamente. Por una parte, instalar los instrumentos políticos necesarios para transitar, ¿no? Para mejorar la situación de los niños, de todos los niños del país, que es un documento específico que presentamos hace poco, en marzo de este año, que se llama la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, del 2015 al 2025, y que ahora estamos al interior de todo el intersector en el Estado, los diversos ministerios y servicios involucrados, trabajando el plan de acción, es decir, cómo se va a materializar un poco este instrumento político. Y, por otra parte, todos los instrumentos legislativos, es decir, los proyectos de ley, que sean necesarios para instalar de una vez por todas en Chile el sistema de garantía. De manera que, para entender esto, es previo un poco contextualizar, y espero no extenderme mucho, digamos, a tu pregunta, pero es importante contextualizar por qué este desafío, digamos, ¿no? Aquí ha habido un eslogan, no bastante repetido, y es que nosotros tenemos en deuda una ley. Pareciera ser que en Chile tenemos solo una deuda, una gran deuda con los niños, que es la ley de protección integral, ¿no? Y que hace 25 años, desde que suscribimos la convención, todavía no la tenemos ahora. Es el eslogan, digamos, un poco, por así decirlo, el panfleto de lo que nos falta. Detrás de eso, hay una discusión muy potente, y que es muy específica de cada Estado, acerca de qué es en concreto el alcance de esa ley de protección integral, y qué es lo que a nosotros nos falta. La mayoría de los países de la región, mucho más, de manera mucho más anticipada que nosotros, fueron dictando sendos códigos nacionales de la infancia y la adolescencia, verdaderas guías de teléfono, digamos, ¿no? Donde están desarrolladas la mayoría de la situación y diversos ámbitos que involucran a los niños, y la situación de los niños cambió poco y nada, digamos, con esos instrumentos. Y eso es parte del aprendizaje que nosotros tuvimos, ¿no? Y por lo mismo decidimos no seguir ese camino, y por el contrario decidimos sostener una agenda legislativa de siete proyectos, ¿no? Tres de los cuales ya están acá ingresados en el Congreso, y ahora estamos en la segunda parte de los paquetes legislativos, ¿no? Que van a materializar esta arquitectura del sistema. Porque si uno tuviese que resumirlo a esto, y esto lo digo muy a modo de, casi de caricatura, ¿no? Del desafío específico que teníamos, es servicios como el CENAME, o servicios como el INAHU en Uruguay, y otros similares que tenemos muchos parecidos en América Latina, digamos, ¿no? Propios de la lógica tutelar, lo que hicieron en definitiva fue elegirse, ¿no? Convertirse, crecer de servicio específico dedicado a situaciones de vulneraciones, ¿no? Vulneraciones graves de derechos en determinados niños abandonados, toda la hipótesis que hablaban las leyes de patronato de la infancia, leyes de menores de principios del ciclo pasado, ¿no? Niños en situación irregular, es el nombre que recibió la doctrina en América Latina para el sistema tutelar. Estos servicios han ido creciendo, ¿no? Y han visto, y han ido incrementando su quehacer. Por ejemplo, nosotros encontramos que hoy día CENAME tiene programas desde reparación de maltrato hasta programas de representación jurídica, sabiendo que tenemos un organismo encargado en Chile del acceso a la justicia, digamos, ¿no? Dentro del mismo ministerio que está inserto CENAME. Entonces estos servicios se han ido haciendo robustos, han ido creciendo y entre otras razones han ido creciendo y haciéndose robustos porque el Estado, más allá de los esfuerzos de algunos sectores que han evolucionado, que son por ejemplo educación y salud principalmente, hacia garantías un poco más universales, no ha tenido un nexo potente entre lo que es la protección de esos niños específicos, de esos grupos de niños, que son, que es lo que se denomina la protección especializada, vinculando a los diversos niveles de protección que el Estado tiene, debe entregar a sus ciudadanos. Por ejemplo, la protección universal, protección social, tipo de protecciones más focalizadas. ¿Qué es el desafío de la protección integral? Y por eso es que tenemos estos servicios que crecen y crecen y cada vez tienen más músculo, digamos, ¿no? Ante la ausencia de que finalmente el Estado se haga cargo al más alto nivel de un organismo rector de las políticas públicas, digamos, ¿no? Y pueda conectar todo esto. Y entonces el foco no sea solo aquellos niños abandonados, aquellos niños maltratados, aquellos niños abusados, sino que estemos hablando de manera más conjunta de todos los niños que son casi un tercio de la población del país. Y no solo cuando hablamos de educación, sino que cuando hablamos de un montón de otras cosas. Entonces, ese era el desafío, en términos muy burdos, de lo que esto significaba. Y en ese esquema, claramente, porque esto es muy específico, atendía a la situación de cada Estado, claramente con una ley de protección integral no íbamos a resolver ni íbamos a cambiar la vida de los niños. Se requerían una serie de otros elementos arquitectónicos del sistema. Porque finalmente, y eso es un poco lo que es importante de comprender, esto significa una transformación en ciertas lógicas del Estado. Por eso es que tenemos siete proyectos que muy rápidamente te los describo para contextualizar un poco el tema de la pregunta, de qué es lo que nosotros estamos haciendo como Consejo. Que muchas veces se suele creer que parece que el Consejo vino a crear, a cambiar el Sename, digamos. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Dictamos esta ley, que son leyes generales, que la ley de garantía, que el proyecto que está acá en la Comisión de Familias se está discutiendo, de hecho hoy día tiene en sesión en la tarde, digamos. Que son una ley bastante general, bastante marco, que dibuja un poco este sistema global de garantías, que involucra diversos niveles. Y que son leyes necesarias porque nosotros sabemos, es parte de nuestra cultura jurídica, que de los instrumentos internacionales a la bajada específica necesitamos algo intermedio. Generalmente son algunos tipos de leyes y por eso, no obstante que los tratados internacionales estén en clauso la importancia de no discriminación, por ejemplo, igualmente necesitamos este tipo de instrumentos. Y es parte de lo que es el objetivo de nuestra ley. Pero nuestra ley se presentó junto con una primera ley que modifica sustancialmente el Ministerio de Desarrollo Social. Que le quita el foco un poco de un ministerio de planificación, de un ministerio principalmente focalizado en pobreza, a un ministerio más enfocado en protección social de ciudadanos. Donde estamos circuncribiendo el trabajo de apoyo a la familia y el trabajo de apoyo a los niños. Entre otras dos cosas, un poco lo que se ha difundido, ahí se crea una subsecretaría de la niñez, que es un organismo ejecutivo que va a ser el asesor de este nuevo ente rector. Por primera vez vamos a tener en Chile un ente rector de las políticas públicas en Chile. Con un ministerio que tiene carácter de ministerio coordinador. Es decir, un ministerio que va a ser capaz de sentar a educación, salud y a los diversos servicios y ministerios donde transitan también los niños para decirles, bueno, esta es la visión común que tenemos como Estado y hacia allá tenemos que avanzar. Es un poco romper la lógica de cada sector una parcela. Presentamos también, junto con eso y también está en el Senado, el proyecto del Ombudsman, del Defensor de los Niños, este organismo en la línea de los organismos promotores y defensores de derechos humanos. Y nos queda ahora la segunda parte de la agenda legislativa, que son los dos proyectos que crean los nuevos servicios. Nosotros no estamos solo postulando la división del Senado en protección y infractores, sino que más bien la creación de dos nuevos servicios con lógica y fines un poco distintos, digamos. El nuevo esquema de protección, donde entre otras cosas estamos saliendo y abandonando un poco la lógica esta de que únicamente el Estado se activa y que la protección se activa en la medida que hay un tribunal que lo ordene, que es la lógica de las causas de familia, digamos. Y estamos creando instancias de protección administrativa con organismos administrativos nuevos. Implica un cambio en la ley de tribunales de familia. Y entonces tenemos una sexta ley que es la adecuación de estos tribunales, digamos. Para dejarles claro su rol, digamos, y cuál es la relación que van a tener ahí con la administración. Y finalmente el séptimo proyecto es aquellos ajustes y modificaciones que son necesarias en el esquema de subvenciones del Sename, digamos. Que es donde están involucrados los organismos colaboradores y que participan y desarrollan programas. Entonces esos siete proyectos, junto con las acciones políticas, más otros trabajos específicos que hemos estado haciendo nosotros, plan de desenternación, explorar mecanismos de representación judicial de los niños, son diversos elementos que corresponden a piezas concretas dentro del sistema, digamos. En el entendido que, claro, como todo sistema es mucho más complejo, hay una serie de elementos administrativos que después van a ir desarrollando las propias instituciones, pero es parte de la arquitectura, digamos, y era al menos el objetivo, digamos. Por eso es que nosotros, y retomo un poco lo que decíamos antes, no venimos a transformar el Sename solamente, veníamos a hacer un trabajo de arquitectura mucho más complejo de sistemas. Ese fue el mandato que se nos entregó y eso es lo que hemos estado haciendo. Y dentro de esas líneas de trabajo, ¿ustedes tienen algo que esté específicamente enfocado en poblaciones o comunidades LGBTI en la niñez y adolescencia? ¿O son temas más generales? Sí. A ver, mira, nosotros para la ley de garantías, especialmente, trabajamos con diversos grupos vinculados a estos temas, digamos. En algún momento hubo consultas con gente del móvil, con organizaciones transex, con Andrés Rivera, estuvo reunido con nosotros y diversas personas. Nosotros siempre les dejamos claro que como bajada de la convención y como instrumento para los 4 millones de niños del país, nosotros estábamos estableciendo cosas generales. Sin embargo, en lo que se refiere a la no discriminación y la igualdad, somos el instrumento que tiene la mayor cantidad de categorías sospechosas de discriminación y mecanismo, incluso más que la ley Samudio y más de la que se encuentran incluso en algunos tratados internacionales. Y entre otras cosas, en este punto específico, el artículo 8.9 del proyecto de ley de garantía que está acá, establecimos diversos términos, orientación sexual, conducta, comportamiento, nos pidieron justamente que dejáramos la mayor cantidad de términos que pudiesen ser omnicomprensivos de las diversas manifestaciones que podían haber. En el entendido que esta no es una ley específica para proteger a los niños LGBTI, o para los niños mapuches, o para los niños privados de libertad. Pero que sin duda es una ley que tiene que tener y tiene como eje rector, digamos, y así está anunciado como parte del sistema, el principio de igualdad y no discriminación, junto con el principio de interés superior, la protección efectiva, que son principios claves y estructurales del sistema. En el entendido que, insisto, todos los niños se tienen que ver comprendidos ahí en esta situación. Esta ley, ley Marco, y vamos a tener discusiones muy interesantes después del día de mañana cuando esté en vigencia respecto a otros instrumentos que sean similares, porque es un tecnicismo de los abogados, digamos, cuál es la ley más especial para un grupo específico, digamos. Entonces, si la ley de inclusión o esta ley, por ejemplo, en el tema educacional. Pero sin duda conversa y hay mucha sinergia en esos temas. Obviamente el objetivo fue no excluir, por el contrario, proteger a cada uno de los grupos de niños que puedan existir y nuevos que puedan aparecer también, digamos. Gracias. Franco. Quisiéramos ahora ya adentrarnos en algo más específico, que también es el tema legal, lo anunciamos en la primera mesa, que tiene que ver con este proyecto de ley que está en nuestro congreso. También contar un poco la historia de cómo surge. Y en el fondo, a grandes rasgos, hablar de en qué consiste el proyecto de ley de identidad de género. Bueno, antes que todo, yo quiero aprovechar de presentarme, porque igual es súper importante que yo me denuncie de dónde soy y quién soy. Soy una persona trans, y eso creo que es un valor muy importante de relevar en estos espacios. Respecto al proyecto de ley, este proyecto nace, bueno, es algo que venimos pensando, yo creo que inclusive antes de que OTD se creara, inclusive antes de que el antiguo OTD que había en Rancagua se creara, se venía pensando. De hecho, fueron varias las propuestas que hubo antes de que este último proyecto que se presentó hace tres años atrás, digamos, tuviese el fruto que ha tenido hasta el momento. El proyecto en sí, lo que busca, digamos, desde el punto de vista más práctico, es cambiarle el nombre y el sexo a las personas trans. Eso es lo más práctico. En teoría, lo importante sería que a través de esta ley se pudiera o se reconozca el derecho a la identidad de género. Vale decir, se reconozca que hay personas que naciendo, por ejemplo, con vagina y siendo registradas legalmente como mujeres y siendo obligadas a vivir en un género, en este caso un género femenino, no lo son. Y no necesariamente, cierto, el paso obvio, cierto, entre mujer es hombre, sino no es mujer, eventualmente, inclusive quizás tampoco es hombre, sino que tiene una identidad de género particular, propia y que el Estado debe reconocer. Ese es, digamos, el objetivo puntual que para nosotros debiese tener el proyecto de ley, en el entendido además de que este proyecto, para nosotros, debiese incluir, obviamente, a las personas menores de edad, de todas las edades, a través de un procedimiento administrativo. Eso ha sido como bien un tema bastante complejo este último año, porque nosotros empezamos como a levantar esta propuesta que fuese administrativo, porque a nivel internacional, las últimas, no sé, tres o cuatro leyes de identidad de género que han salido en el mundo, son procedimientos administrativos. Vale decir, no es un juez, no es un tercero, que a través del poder que tiene, designa o decide cuál es la identidad de tal persona, de tal o cual persona. En este caso, nosotros creemos que las personas trans tienen la suficiente conciencia de qué son, de cómo son, de cómo nos enunciamos y cómo queremos ser reconocidos a nivel social, que creemos que somos capaces de decidir por nosotros mismos que, en este caso, o somos masculinos, o somos femeninos, o inclusive, que quizás no es un tema que se ha conversado hasta el momento, que no somos ninguno de los dos. En algunos países se establece un tercer, digamos... Sí, hay como dos o tres países que lo incluyen, que incluyen como un sexo neutro o un género no conforme. Bueno, quizás el caso de Chile va a ser mucho más difícil llegar a ese punto, entendiendo que somos una sociedad súper conservadora, que si bien nos queremos, de repente, comparar con países muy desarrollados y muy ampliamente desarrollados mentalmente y culturalmente, no lo somos. Eso a grandes rasgos es el proyecto de ley. Ahora, quizás una cuestión súper importante que yo quisiera aprovechar de plantear es que nosotros vivimos en este mundo de manera muy binaria y hegemónicamente binaria. O sea, lo que también este proyecto busca es romper con ese binario, entender que el género es una construcción social, como decía hace un rato atrás la psicóloga, es una construcción social, es en realidad una mentira, o sea, no existe. Existe pero no es. No sé si se entiende. Es algo que hemos construido entre todas las personas y que de alguna forma va generando esta violencia, porque esto también es violencia de género. Que el no reconocimiento de la identidad trans es una violencia absolutamente de género. El que, por ejemplo, tengamos en transitar niñas de seis años que andan buscando un colegio y que pasan por seis colegios es violencia de género. Que las personas trans no tengamos trabajo, que no podamos acceder a un, no sé, en alguna tienda para vender ropa, una cosa muy simple que necesita mayor calificación, eso es violencia de género. Que las personas no tengamos, por ejemplo, acceso a la salud, igual que todo el resto que a un grupo le dan las hormonas y a otro no, es violencia de género. Entonces es súper importante destacar que este proyecto lo que viene también es a romper con eso. Y esperamos que efectivamente no se convierta solamente en una ley de cambio de nombre y sexo, sino que efectivamente reconozca las identidades diversas de género que existen en toda la humanidad. Yendo al tema de, gracias a Franco, de la niñez, ¿sí? Ustedes que trabajan como fundación transitar, específicamente en niños, niñas, adolescentes, trans, sabemos que ellos han visto vulnerados sus derechos, ya lo hemos nombrado, hay muchos ejemplos bastante dramáticos de cómo a temprana edad ellos ya están viendo una sociedad que rechaza, que discrimina. Quisiéramos que ustedes pudieran enfocarse específicamente en cuáles son los puntos críticos de esta ley de identidad de género que está todavía esperando con urgencia simple, si no me equivoco, en el Congreso. Esos puntos críticos y cuáles tienen que ver específicamente con la niñez, ¿sí? Y también tomar algunos ejemplos que pudieran venir de otros países latinoamericanos o de otras partes del mundo, donde se incluye la niñez en las leyes, específicamente. Y la adolescencia, perdón. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, uno de los puntos críticos del proyecto de ley de identidad de género, que se encuentra actualmente conocido acá en el Senado, es que sigue siendo un procedimiento judicial, como bien lo dijo Franco, y en el caso de los niños, niñas, adolescentes, es un juicio bastante especial en este caso, porque se divide en dos audiencias, en la primera audiencia, donde los niños tendrían que ratificar su hecho y decir que sí, efectivamente, yo soy una persona trans y el juez se los va a escuchar. En la segunda audiencia, donde los padres pueden oponerse. Entonces, de esta manera, en el caso de que los padres estuvieran de acuerdo, sería absurdo que hubieran dos audiencias. Entonces, por lo mismo, se ha planteado que efectivamente sea un procedimiento administrativo cuando están de acuerdo, porque también, atacando un poco el segundo punto, en la ley argentina, que se considera una de las leyes más actualizadas en cuanto a la ley de identidad de género, incluso ha sido bien benagloriada por la ley de Andalucía y la ley de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es bastante reciente, donde citan a la ley de identidad de género de Argentina y señalan que esta es una ley más actualizada, siendo que son de Europa y esta ley es de Argentina. Entonces, lo curioso de esta ley, la ley de identidad de género en Argentina, es que permite a los niños y a las niñas y adolescentes que puedan cambiar su nombre de sexo en el documento de identidad, porque eso básicamente lo hace el procedimiento registral, cambiar el nombre y reconocer el derecho a la entidad de género, ante un registro civil allá en Argentina. En el caso de que haya oposición de los padres, solamente ahí se va un juicio. Entonces, tiene sentido cuando uno de los padres no quiere y lamentablemente el niño o niña o adolescente necesita el consentimiento de los padres, entonces ya, que vaya a un juicio. Pero en el caso cuando estén conformes y digan ya, nuestro niño, nuestra niña, efectivamente ratifican los hechos y dicen yo quiero cambiarme, listo, entonces no habría problema. Entonces, en el caso cuando existen estas contradicciones y oposiciones de los padres, si se entiende que se puede ir a un tribunal de familia o alguna autoridad donde efectivamente se tutele el interés superior del niño. Porque uno de también uno de los problemas que acá existe en Chile en cuanto a la institucionalidad, el derecho de familia y el tema de los menores, y justamente el caso de la ley del sistema de garantía de la infancia, es que en el sistema administrativo actual no se contemplan los niños. De hecho, una de las dudas históricas en cuanto a las niñas es que no hay sistema de escucha administrativo, a pesar de que la Comisión de Derechos del Niño lo garantice. Entonces, uno de los problemas más grandes en este sentido a plantear el trámite administrativo para infancia ha sido cómo lo institucionalizamos, cómo lo plasmamos, si es que toda la institucionalidad se basó en los tribunales. Entonces, con esta ley, tampoco se, la ley entidad de higiene al proyecto, tampoco se buscó ampliar esta mirada y quisieron dejarlo en tribunales de familia y pensar que siempre el juez va a ser la mejor persona no otorgar esto. Ahora, el tema de un juez o un procedimiento administrativo tiene que ver también con un rasgo ideológico, porque por ejemplo, tanto un registro civil como un tribunal de familia o un tribunal de cualquier naturaleza puede también patologizar o exigir ciertos certificados. De hecho, en España el registro civil quién lo hace, pero lamentablemente ya exigen que te acrediten la disforia de género y al menos vivas dos años también hormonándote hormonándote con algún tratamiento, a menos que se haya operado, porque en el caso de que se haya operado no necesita eso. Entonces, la gran razón para cambiar de un procedimiento judicial a un procedimiento administrativo es que en el procedimiento judicial hay una tercera persona donde dice ya efectivamente yo te voy a reconocer tu derecho a la identidad de género, pero para las personas trans. Pero, ¿qué pasa en el caso de las personas cisgénero, que son las personas opuestas a las trans? ¿Qué pasa cuando se reconoce su derecho a la identidad de género? Efectivamente nacen, le colocan el nombre, le colocan el sexo en el documento y listo, no tienen problema toda la vida. ¿Por qué? Porque se identifican con el sexo que les fue asignado y con el nombre que también les fue asignado. En el cambio, en el caso de las personas trans no nos conformamos. Entonces, en este caso, el juez que no estaría reconociendo el derecho a la identidad de género no sería lo más correcto en el tema de derechos humanos, siendo que otra persona me va a reconocer, siendo que yo soy la primera persona que me tengo que reconocer como persona trans y no un tercero. Entonces, por eso, desde el punto de vista legal y jurídico, el trámite administrativo y el procedimiento judicial pueden ser bastante similares, pero lo que cambia en gran parte es que en el sistema administrativo una persona va a recibir la solicitud y va a cambiar el nombre y el sexo en el documento de identidad. Y bueno, para ir terminando un poco el tema, en cuanto al tema de la infancia trans ha sido muy complicado porque cuando se presentó el proyecto de la identidad de género, lamentablemente no se contemplaba el tema de la infancia trans. Y puede pensarse muchas veces porque haya sido un descuido o algo, pero tampoco era una realidad que se visibilizaba. Una realidad que se visibiliza hace un año y algo aproximadamente. Muy reciente. Entonces, cuando ya se presentó, que esto fue el año pasado, en junio, por indicaciones del Ejecutivo, hubo mucha oposición por parte de sectores políticos de la derecha, donde consideraban que al final queríamos cambiar el nombre, usar el sexo a los niños, queríamos pervertirlo, etc. Y luego ya cuando se empezó a mostrar, a visibilizar, por ejemplo, la Selena, que lamentablemente la Evelyn no pudo estar acá, empezó a verse que no era un tema solo porque pensaban que era un tema de sexualidad. O sea, ya una persona trans quiere vestirse entre comillas de mujer, o entre comillas de hombre, y pueden pensar que puede ser alguna parafilia, algún tema sexual. Pero cuando ven a estos niños, a estas niñas trans, ven, bueno, no es tanto así, no es un tema sexual, es un tema de identidad. Vemos cómo se expresan. Y muchas veces esa expresión tampoco es del rosado, o el azul, o hombre o mujer, sino que muchas veces transgrede estos mismos roles sociales asignados al género. En ese sentido, los niños y las niñas o adolescentes, ¿tienen la posibilidad de, como en otros países, de poder acceder, si quisieran o no, por ejemplo, a estos inhibidores de hormonas cuando llega la adolescencia, o pueden empezar a hormonarse para transicionar al otro género que ellos desean? ¿Pueden hacerlo como menores de edad, estando aquí en nuestro país, acceder a ese derecho a la salud en este sentido? Actualmente en Chile, como no existe un proyecto de ley de identidad, o sea, no existe una ley identidad de género. Entonces, esto no se encuentra regulado de ninguna forma. Y en el sistema de salud, bueno, hay dos endocrinólogos famosos acá en Chile, el tema trans, que es el doctor Ríos y el doctor Devoto, quienes tampoco se han especializado en temas de infancia trans en cuanto a la hormona. Entonces, sí pueden acceder, pero siempre va con el consentimiento de los padres y tiene que ser bajo un tratamiento médico bajo supervisión, porque puede suceder que se den en la dosis o puede ocurrir algún problema, alguna contraindicación, eso puede pasar. Lamentablemente, hay muy pocos estudios sobre eso, especialmente en Estados Unidos hay algunos estudios sobre hormonación terapia de reemplazo hormonal en infancia trans y son bastante recientes. Y, por ejemplo, en el caso de Europa, en España, ahí sí la ley de Andalucía sí expresa el derecho de los niños y niñas adolescentes trans a que puedan acceder a terapia de reemplazo hormonal para inhibirse los carácteres sexuales que ellos deseen. Gracias, Constanza. Bueno, damos la bienvenida a la diputada Carol Cariola, que se acaba incorporada a nuestra mesa. Ella va a estar un reto con nosotros porque después también tiene que seguir trabajando en sus funciones parlamentarias. Pero agradecemos que se pueda hacer el tiempo de estar aquí presente a nombre del Parlamento. Y aprovechando ya que hizo su ingreso, quisiera preguntarle, diputada, de su posición y considerando el nombre de la mesa que tenemos hoy día, ¿cuál es la deuda pendiente que tenemos como Congreso Nacional en relación a esta temática que estamos hablando hoy día? ¿Y cómo crees que podrían ustedes aportar como parlamentarios y parlamentarias para que esto se agilice o estas leyes que están aquí promoviendo vayan en esta línea y no en otra que puede ser perjudicial para los niños y las niñas? Sí. Bueno, primero dar las gracias a la Biblioteca de la Cámara por esta invitación. Saludar a todos los panelistas y las panelistas presentes en este encuentro. Y la verdad es que me parece un tema muy interesante del que probablemente soy tremendamente ignorante, como probablemente también gran parte de nuestra sociedad, ¿cierto? Lo conversábamos el otro día y quiero partir un poco reflexionando sobre esto porque participé de una actividad que hicimos en el partido del que yo soy parte, en el Partido Comunista de Chile, ¿cierto? Donde con la organización Transitar y con OTD también estuvimos en conjunto viendo el documental Niñas Azules, Niños Rosados, ¿no? Sí, algo así. Niños Rosados, Niñas Azules. Y a mí me pareció tremendamente relevante, o sea, primero tocar el tema y poner el tema sobre la mesa, pero también el enfoque que tiene el documental, es un enfoque para los que no lo han visto, por lo demás lo recomiendo porque realmente es un documental que da cuenta de una realidad que suele ser desconocida, desconocida para la gran parte de la sociedad. Yo creo que la sociedad chilena en general, más allá del Parlamento, que sin duda tiene muchas deudas, y quiero aclarar que yo no vengo en representación del Parlamento porque probablemente hay varios que no se van a representar con mi opinión, pero sí en representación de mí misma. Yo creo que la sociedad chilena en general está en deuda con tratar las políticas de inclusión en general, digamos, pero particularmente en relación a temáticas que tienen que ver con la situación de los transgéneros, la diversidad sexual en general, son debates que durante mucho tiempo han sido tremendamente tabú en la sociedad en su conjunto. Y tabú porque, por ignorancia, por desconocimiento, o sea, si es cosa de recordar, hace algunos años atrás se pensaba, y todavía hay libros y hay reflexiones, yo leí en la mañana un documento que solicité a la Biblioteca de la Cámara precisamente, con políticas comparativas en relación a identidad de género y conceptos y legislación extranjera. Y se hace referencia en varias partes, ¿cierto? A que en tal o cual país ya no es considerada una patología la homosexualidad. O sea, ya no es. Es decir, estamos frente a sociedades, y una sociedad en general, ¿cierto? Que en algún minuto consideró la orientación sexual por la que tiene una u otra persona, especialmente los homosexuales, como una patología, como una enfermedad. Los enfermos, el otro día yo veía una portada famosa de un medio de comunicación, creo que era la revista Vea, si no me equivoco, donde decía, los raros quieren casarse, una cosa así. Y aparecía, ¿ah? Fue claro, en el año 73. Entonces, una cosa que uno dice, chuta, mira cómo se abordaba esta temática. ¿Cuáles eran los conceptos que había anteriormente respecto a estos temas? Entonces, cuando uno habla de transgénero, y ahí es un tema que es mucho más complejo, porque yo les decía a la organización OTDEI a transitar hace algún tiempo atrás, que queda la impresión de que uno tiende a vincular la transexualidad con la homosexualidad necesariamente. Y la verdad es que eso no es así, porque cuando nosotros hablamos de los niños, en particular, ¿cierto? No hay orientaciones sexuales probablemente completamente definidas, orientaciones sexuales. Pero sí hay definiciones del sexo del cual yo me siento, o cómo yo me siento, cómo me vinculo, cómo me vinculo con la sociedad. Y nosotros veíamos en el documental cómo niños o niñas decían, cierto, yo soy, no sé, Matías, pero en realidad me siento Constanza. Entonces, o yo soy al revés, digamos, Emilia, ¿cierto? Y en realidad se sentía Jorge, digamos. O sea, y le decían a sus padres, mira, yo, mamá, niños de 4 o 5 años, mamá, yo no soy Matías. Yo soy Constanza. O sea, y frente a eso, claramente, uno dice, chuta, en los niños, cuando hay un proceso de desarrollo de su orientación sexual, que los niños te den esa lección y que le den esa lección a los padres, porque hay padres dentro de las organizaciones, de hecho, dentro de Transitar había una mamá de una de las niñas que aparecía en el documental, que ella nos daba cuenta de algo súper interesante. Ella decía, mira, yo tuve que convivir con esta realidad y para mí fue súper difícil al principio, porque me comieron los prejuicios, porque me comió la sociedad, porque empecé a pensar, bueno, ¿y cómo lo hago con mi niña que se quiere vestir de niño o de niño que se quiere vestir de niña y que tiene que ir al colegio? Y cómo esa niña comparte con sus pares en el baño, porque, claro, va a tener que, la sociedad la va a obligar a entrar al baño de hombres, pero en realidad ella va vestida como niña. Entonces, ¿de qué manera yo contribuyo para que la sociedad no la discrimine? Porque todo está hecho para no entenderlo. Incluso, es más, hay colegios que le dijeron, no, sabe que nosotros no estamos preparados para recibirla, o no estamos preparados para recibirlo. Porque, claro, porque hay una concepción cultural, social, que evidentemente está marcada por patrones, por lo que se considera normal y anormal. En definitiva, que es lo que ha venido primando y que lamentablemente, y aquí yo digo lamentablemente porque paso a responder un poco la pregunta de cuáles son las deudas que tenemos, lamentablemente muchas veces a quienes nos toca tomar las decisiones en cuanto a legislar, a definir, a votar por una posición u otra, también terminamos siendo presas de nuestros propios prejuicios. Y lamentablemente, y lo vuelvo a decir, lamentablemente lo quiero recalcar, termina ocurriendo que producto de los sesgos culturales, religiosos, ideológicos incluso, de algunas personas terminamos limitando la libertad de otras. Y eso es tremendamente complejo, porque una persona, un niño que nace con una sexualidad determinada y que la registran así en el registro civil, que nace hombre para la sociedad, pero que cuando crece en la media iglesia se siente mujer, ese niño, finalmente, o niña posteriormente, finalmente es un niño que va a sufrir, que lo va a pasar mal, que va a ser discriminado, que no va a tener espacio y que además ni siquiera va a poder tener legalmente el nombre y el sexo del que se siente identificado. Entonces, cuando nosotros hablamos de identidad de género, claramente hay un problema que es social, que es cultural, pero que también es político, porque el que está legislando no se pone en esa situación. Probablemente parte de la idea preconcebida de su prejuicio de que los niños son azules y que las niñas son rosadas. Y que así es como nos enseñaron. Y mientras más machito, y mientras más hombrecito, y mientras más mujercita, más mujer... Entonces, ahí hay una concepción que claramente es errada y que yo creo que efectivamente parte de muchas veces el desapego que tiene la institucionalidad política con la realidad cotidiana de los ciudadanos. Y lo decían acá las organizaciones transitar en esa oportunidad, donde, por ejemplo, se decía que ellos ni siquiera han sido considerados, los padres, por ejemplo, de niños trans, no han sido considerados en el debate de la legislación que hoy día que se debatió en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Que es una propuesta, un proyecto de ley, que si bien tiene cosas interesantes que uno podría rescatar, también hay cosas que uno dice, bueno, o sea, finalmente voy a tener que poner en manos de un juez mi identidad. O sea, si el juez determina que yo soy lo que quiero ser o lo que siento que soy, voy a poder serlo. Si no, no lo voy a poder ser. A pesar de que yo voy a seguir actuando y voy a seguirme vistiendo y voy a seguirme comportando de la manera en que yo lo creo correcto. Y por lo tanto, mientras tanto, la sociedad me discrimina y mientras tanto la sociedad me pone en riesgo porque Niki, que es la vicepresidenta, ¿cierto?, de transitar, bueno, es Constanza, pero me refiero a Niki, hablaba, estuvimos con ella, digamos, que Niki no entiendo que no pudo venir hoy, pero Niki nos contaba que ella vivió la situación, una situación tremenda de discriminación, de golpes en la calle, incluso intentos de asesinato, de hecho, qué lástima tener que contarlo así, pero como lo viven muchas personas trans o muchas personas que tienen una orientación sexual distinta. Entonces, yo pienso que frente a eso, donde termina, frente a eso claramente hay una deuda, yo creo que el Parlamento claramente es un tema al que tenemos que hincar el diente, como se dice, que tenemos que discutir. Yo he asumido un compromiso, me declaro profundamente ignorante, y lo vuelvo a decir en esta materia, he ido aprendiendo, hoy día me estoy instruyendo, de hecho, después de ese foro, lo primero que hice fue solicitar esto, que es un documento que me gustaría compartirlo, además con quienes están presentes, de la biblioteca que es Política Comparada, que hace una reflexión sobre la realidad de Uruguay, de Argentina, de España, donde hay políticas de identidad de género muy determinadas, con diferencias respecto a la legislación, pero que es interesante recogerlo para poder también nosotros tomar, porque por ejemplo a mí jamás se me hubiese ocurrido la idea de si esto tenía que ser por la vía judicial o si debía ser por la vía administrativa. Y claro, reflexionando, cuando a mí me plantean el tema, me doy cuenta y soy capaz de hoy día afirmar cómo va a ser un juez el que determine mi identidad. Y hoy día me lo pregunto y me resulta natural y asumo una posición respecto del tema. Pero hace algunos meses atrás ni siquiera lo pensaba. Entonces, claro, uno no tiene por qué saberlo todo, pero cuando no se atreve o cuando los parlamentarios, las autoridades se alejan de la sociedad civil, de su realidad cotidiana, difícilmente podemos legislar con conocimiento de causa en base a realidades concretas que viven los ciudadanos, que enfrentan todos los días y que son los únicos que tienen mayor autoridad para referirse a la materia y entregarnos los elementos, por lo tanto, para poder legislar en una línea correcta. Y no en la línea de nuestros sesgos personales, de nuestras convicciones personales, porque uno está aquí para hacer política pública y no para autocomplacerse en sus definiciones o en sus convicciones propias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Antes de pasar con Daniela, que tengo una pregunta en relación también a temas legales. Franco, ¿nos podrías describir quiénes han sido los parlamentarios, tanto del Senado o de la Cámara de Diputados o diputadas, que han estado involucrados e involucradas dentro del proyecto de ley? Y también, ¿por qué crees tú que va tan lento el proceso? Si ya lleva tres años, ¿qué pasa como para poder lograr ese compromiso político para que esto se agilice? Mira, igual, como para hacer un punto respecto a lo que dijo Connie, cuando se presentó el proyecto de ley, originalmente el proyecto de ley venía con niños y niñas y adolescentes. Y yo te diría que, no sé, 31 minutos antes de que se presentara, nos dijeron no. Entra el proyecto, pero sin niños y niñas y adolescentes. Y tuvimos que sacarlo. Y, por ejemplo, de hecho fue Lili Pérez que nos dice, si lo ponemos con niños y niñas y adolescentes, todo el apoyo que tengo de la derecha se va. Así que eso significó sacarlo. Y ella se comprometió en ese momento a incluirlo como una indicación. Ahora, respecto a quiénes han estado involucrados, Lili Pérez ha estado involucrada mucho, Lago Beber, cuando fue senador, el senador Escalona, la senadora Soledad Alvear en su tiempo, Jimena Rincón, cuando era senadora también, Juan Pablo también, sí. Todos estuvieron muy presentes en un principio, Guido Girardi también, pero de a poco nosotros no tenemos toda la capacidad como para ser lobby que quisiéramos. Porque además, llegar a las autoridades legislativas tampoco es tan fácil, aunque sea a través de la ley de lobby y todo, no es tan tan simple. Entonces, hemos ido avanzando, yo creo que muy lentamente. Hemos logrado algunos convencimientos, pero otros no. Por ejemplo, hemos tenido debates fuertes con el Ejecutivo también, justamente por el tema de que sea administrativo o sea judicial. A primera instancia, cuando empezamos a conversar el año antepasado con el Ejecutivo, también fue algo súper complejo porque normalmente la gente no valía las voces trans. Hablen lo que hablen, digan lo que digan, estén en lo cierto o no lo estén. En ese sentido, esa es una de las grandes vulneraciones de derechos de las personas trans. Inclusive, yo creo que Zuliana lo sabe, cuando hay un juicio, las personas trans no son susceptibles de ir a dar testimonio. Porque como están en el DSM-5, que somos enfermos mentales, no son válidos nuestros testimonios. Y ha sido así en varias veces. Y muchos casos de homicidios de personas trans han quedado así en la nada porque las testigos son trans también. Bueno, y respondiendo a esa pregunta, yo creo que es eso. O sea, han estado esos parlamentarios del Senado. De a poco estamos trabajando también en la Cámara. Bueno, tuvimos este conversatorio en el Partido Comunista. El apoyo que está teniendo Carol con nosotros es maravilloso. Pero tenemos que seguir más, o sea, hay que seguir. Lamentablemente, igual, entendemos que la gente tiene tanta poca claridad con respecto al tema que siempre asume que ser trans es ser homosexual. O que, no sé, por ejemplo, una persona trans como yo soy ultra-lesbiana. O una persona trans como Connie es ultra-gay. Entonces, ante esa lógica, claramente, matrimonio igualitario o el acuerdo de un civil se ponen como por encima. No dándole el espacio necesario que tiene la ley de identidad de género entendiendo que, claro, o sea, yo creo que los derechos civiles por los que se pelea, por ejemplo, un matrimonio igualitario me parece fantástico. Pero creo que hay personas que hoy en día están muriendo que hoy en día no tienen posibilidades de trabajar, ni de estudiar, ni de acceso a la salud, ni nada, porque somos trans. Entonces, creo que en temas de importancia e urgencia la ley de identidad de género es mucho más urgente que el matrimonio igualitario. Gracias, Franco. Daniela, hablando de temas también, como decía, del ámbito legal. Nosotros tuvimos el año 2012 la aprobación de una ley que es la 20.609, que establece medidas contra la discriminación, más bien llamada Ley Zamudio a nivel popular, por el lamentable caso de Daniel Zamudio. Y te quería consultar usted del movimiento de la sociedad civil en relación a la visión que ustedes pueden dar. ¿Qué les parece que se debería ir incorporando en esa ley que fue aprobada hace ya muchos años atrás? ¿Cuáles son las cosas que debería mantener o ir puliendo para que avance en esta línea de lo que hemos estado conversando ahora? Si les falta algo, o está bien como está, ¿cuál es la visión que ustedes tienen? Bueno, hartas cosas les faltan. Y voy a partir por las cosas que rescatamos, para que no se hace todo tan pesimista. Y lo más importante de esa ley es que viene a reconocer dos categorías sospechosas que es la primera vez que entran al ordenamiento jurídico chileno, que es la orientación sexual y la identidad de género. Y eso, en el fondo, abre los ojos y llama la atención. Y dicen como, oigan, existen las personas gay, lesbianas, oigan, existen las personas trans. Y eso es súper importante porque va generando un efecto dominó de ir haciendo sentido a las políticas públicas. Esta política pública no incluye. Entonces, ir a hacer como esa bajada ha sido súper importante. Ahora, tiene muchas falencias porque el objeto de la ley para nosotros está cambiado. Para nosotros la acción que establece la ley, que es una acción de no discriminación arbitraria, lo único que genera es que es un procedimiento judicial en el que se va a determinar por el juez si es que existe o no una discriminación arbitraria. La persona que ha sufrido esa discriminación no tiene ningún reparo pecuniario, por ejemplo, más que la única satisfacción de que alguien más le diga oiga, sí, usted fue discriminado. Pero, ¿quién más que la persona discriminada va a saber que está discriminada? Entonces, para nosotros, en la ley también se establece que todos los órganos de la administración del Estado deben generar políticas públicas que no sean discriminatorias. Y eso es lo que para nosotros debería ser lo relevante. Lamentablemente, es una ley que es muy abierta en ese sentido porque no establece quién debe hacer las políticas públicas, cuándo se deben hacer, ni nada. Y es algo muy importante a legislar y a cambiar. Y que es parte también del programa de la Presidenta Bachelet. Nosotros estamos esperando qué es lo que va a pasar con eso porque CGGOV está llevando ese proceso. Ahora, la acción podría ser buena si es que uno va cambiando determinadas cosas. Por ejemplo, hoy día, ¿quién sufre una discriminación arbitraria? Esa persona es la que tiene que probar que ha sido discriminada. O sea, tiene la carga de la prueba, como se llama, como el lenguaje bien jurídico. Y eso es al revés, en el fondo, de lo que pasa en todo el resto de una causa que se lleva ante tribunales. Y es, obviamente, lesivo para quien ha sido la víctima. No es lo ideal. Es lesivo, porque recuerda que hay gente que no somos abogados. No, que en el fondo, cuando estamos tratando de decir a ti se te ha vulnerado tu derecho humano, porque ha existido una distinción. Por ejemplo, pongámoslo en un caso concreto, para que no sea tan jurídico. En el caso de Ignacio Gutiérrez, que yo creo que es alguien con... O sea, el caso que más o menos todos deberíamos conocer. Animado de televisión, que fue discriminado. Claro. Respecto de él, la ley establece que pueda haber una restricción, una distinción o una perturbación en sus derechos. A él lo han distinguido por ser homosexual. ¿Por qué? Porque él, para animar ese programa de televisión, debía tener tensión sexual con su pareja televisiva, que es Carolina de Moraz. Y como no puede tener esa tensión sexual porque es homosexual, ese rol lo va a ocupar Rafael Anarea. Entonces, ahí ha habido una distinción por ser homosexual, lo que le causa a él directamente, como va a ir viendo también los elementos de la ley, una perturbación en el goce de sus derechos fundamentales, como en el que se accede a la igualdad entre la ley, la honra, su trabajo, etc. Entonces, es él quien tiene que probar ante Chilevisión, entonces para que aquí vayamos viendo la desigualdad que se da también, ante Chilevisión, que tiene muchos recursos, que tiene muy buen abogado, que él ha sido discriminado. Que es como lo que pasa cuando un niño, una familia discriminada, que tiene que probar que el colegio... Claro. Lo mismo que pasa. ...o el hospital me discriminó, o mis compañeros, o mi jefe, o jefa me discriminó. Exacto. Entonces, ahí podemos ver claramente dónde están como los vacíos de la ley. Y ahora, ¿qué gana Ignacio Gutiérrez con esto? Gana solamente, eventualmente, que el tribunal le diga si usted fue discriminado, no, no fue discriminado. Y nada más. Y otro de los problemas que tiene la ley es algo que efectivamente se está dando en el caso de Ignacio Gutiérrez, que no sirve para graficarlo, que es algo que no debería existir nunca, que es lo que nosotros denominamos una relativización de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, en el fondo, se tienen que ver si es que han sido vulnerados o no, y en el fondo, cuando existen dos derechos, en el que uno puede decir cuál es más importante, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la salud, no los podemos hablar en así medirlos ni jerarquizarlos, porque eso no existe. No hay ninguno más importante que otro. Se tiene que ver siempre en un caso concreto, es una cuestión muy técnica, que es un juicio de proporcionalidad, etc. Pero la ley lo hace a priori. Y dice, cuando quien ejerce un acto, por ejemplo, en este caso Chilevisión, ellos aducen que ellos han, en su libertad económica y en libertad empresarial, que también es una garantía y también es un derecho fundamental, ellos han tomado esa decisión, porque todo se hace en base a la credibilidad que tenga y la autenticidad que tenga una persona en un determinado programa, en este caso un rostro. Entonces, ellos dicen, yo me valgo y funciono en torno al rating. Y si yo no logro el producto que quiero, entonces simplemente saco a Ignacio y pongo a Rafael porque necesito la atención sexual y necesito esa dinámica en un programa matinal. Entonces, la ley les permite poner al mismo nivel y decir, como, entonces es una justificación razonable para discriminar. Y eso es algo que se debe eliminar de ras, porque no podemos decir que los derechos que están enumerados en este, en este y en este artículo son justificaciones razonables para poder discriminar a otra persona. Ha sido bastante didáctico. Hay otras cosas que cambiar. Y qué bueno que puse un ejemplo, Ignacio. Pero sirve mucho. Es que un poco claro, para ir aterrizando a lo que vivimos en lo cotidiano, aunque uno dice, ¿me discriminaron o no me discriminaron? Porque también uno se lo cuestiona. Esa es la otra cosa, la normalidad de la discriminación. ¿Tengo herramientas para ir a algún ámbito legal o no, me quedo en mi casa y aguanto? Esa es la otra cosa, la normalidad de la discriminación que sufre especialmente la diversidad sexual día a día en la calle. Es como, o lo que pasa por ejemplo con el acoso callejero. Tantas mujeres que toda la vida nos han gritado y nos han dicho cosas, pero hay que hacer alertas y hay que decir, eso no está bien, hay que cambiarlo. Y de a poco se van trabajando esas cuestiones. Estamos con un tema de tiempo. Así que vamos a ir con las preguntas. Quedan muchas preguntas interesantes. Ojalá que el público pregunte lo que yo quería preguntar. Así que vamos a dar la palabra para que puedan tomar el micrófono. Recuerden ponerse de pie para poder preguntar. Y allá. Cortito, porque la primera mesa fue demasiado extenso, debo decirlo. Así que una pregunta específica y a quién para que la pueda responder. No es cortito, lo tenía. Muy bien, ya. ¿Esta va dirigida al Consejo de Infancia? A Leonardo. Claro. Yo creo que independiente del tema, que por supuesto estamos todos acá, que tiene que ver con el tema de inclusión sexual, género y identidad, hay un tema detrás, que a mi juicio me parece tan, tal vez más importante, que es el tema de cómo se trabajan las políticas públicas en Chile en infancia, que tiene que ver con que se trabaja la infancia por subvención. Yo trabajo en una escuela y la subvención termina siendo un incentivo súper perverso para que los profesores y las escuelas mientan al decir que tienen tal cantidad de asistencia para obtener los dineros del Estado y así poder seguir teniendo los ingresos que necesitan para la educación de calidad. Trabajé para el área del Servicio Nacional de Menores en una ONG que también se subvencionaba por casos y para que yo tuviera trabajo como psicólogo necesitábamos tener 82 niños en programas de vulneración de derechos y si es que no habían, sutilmente se inventaba el número 82 para poder tener nuestro sueldo. Entonces, detrás del tema de inclusión está un tema, no quiero satanizar el neoliberalismo acá ni nada, porque creo que tiene que ver con un tema de incentivo económico no más, que me parece que es tan importante para decidir qué se va a hacer con políticas públicas y decisiones legales en el Congreso que es el tema que convoca, siento yo, esta segunda mesa. Entonces, lo planteo para ver si hay alguna respuesta. Gracias. Gracias. Antes que responda a Leonardo, queremos despedir a la diputada que tiene que seguir trabajando y tiene otras actividades, pero agradecemos su participación haber estado aquí y bueno, seguir viendo las otras actividades para producir los cambios que... Por supuesto. Mira, solo quiero decir algo que me parece bien relevante y que quizás lo omití en la primera parte, pero que tiene que ver con las voluntades políticas. Este proyecto, tú lo dijiste, lleva, el proyecto de identidad de género lleva tres años cerca aproximadamente de tramitación, ¿no? Y la verdad, las cosas que... Bueno, también uno refleja, ¿cierto?, en quién coordina, quién preside, quién lleva adelante y sabemos que el año pasado quien presidía la Comisión de Derechos Humanos no tenía ninguna voluntad de tramitarlo. y eso es importante decirlo porque que era la senadora Van Rysselbergh, que claramente en sus concepciones está esta concepción añeja de que aquí hay enfermedad y que esto poco menos que tendría que verse desde el punto de vista psiquiátrico y no de otro, digamos, siendo ella psiquiatra, por lo demás. Entonces, bueno, a mí me llama la atención eso y creo que es importante ponerlo sobre la mesa porque efectivamente hay un tema de voluntad política. Yo tuve una reunión hace algunos días con la ministra del CERNAM a quien también solicitamos poner mayor relevancia a esta temática. Hay un compromiso del gobierno también de tratar la ley de identidad de género que no necesariamente es esta, sino que más bien alguna puede ser esta las iniciativas que están o una iniciativa del gobierno. Por lo tanto, también creo yo que parte del desafío que tenemos hoy desde la sociedad civil y también los parlamentarios es incentivar a que este proceso se dé y se dé pronto. Yo no sé si es más importante es menos importante, pero sí me parece que es tremendamente urgente. O sea, hoy día la urgencia radica, cierto, en la calidad de vida y en los derechos de personas que viven la discriminación a diario y de lo que nosotros hoy día tenemos que hacernos cargo y no puede ser que la reacción a la discriminación siga siendo potenciar leyes antidiscriminatorias solamente porque también podemos tener leyes que lo eviten y yo creo que es mejor evitarlo que sancionarlo. Ojalá nadie sea discriminado. Entonces, eso es un poco lo que yo quería incorporar a la reflexión desde lo legislativo y nada, puedo decir que las organizaciones saben que están nuestros compromisos, pero bueno, no basta con el compromiso de uno, sino que son las voluntades de varios. Somos 120 los parlamentarios, bueno, 119 porque hay uno desaforado por violaciones de derechos humanos, hay que decirlo, pero de los 119 que tenemos hoy día en el Parlamento, bueno, hay que conversar transversalmente para que sean otros también los que se involucren. Y lo mismo en el Senado, en la Cámara todavía no podemos hacer mucho mientras la legislación no salga del Senado o derechamente presentar un nuevo proyecto que encuentre una tramitación conjunta, que eso también podría ser una opción, nosotros no lo descartamos. Eso. Muchas gracias, diputada. Un aplauso para... Bueno, retomando un poco la pregunta que quedó en relación a cuál va a ser la lógica de las nuevas políticas públicas versus la que, por lo menos en la opinión de la persona del público, tiene mucho que ver con las subvenciones, con estos recursos que se entregan de acuerdo a cantidad de niños o niñas atendidos, depende del tipo de servicios que exceden. ¿Cómo va a ser ahora la forma de poder redactar esas leyes, esos documentos, Yo creo que hay un hecho innegable, que es histórico, digamos, y que demuestra que este es un problema de Estado hace mucho tiempo, digamos. El trato a la infancia, si tú miras los distintos intentos que se han hecho por construir un relato, digamos, de la situación y la protección de los niños, ciclo XIX, principios del XX, es una actividad que comienzan asumiendo principalmente los privados. No se asume históricamente como un rol del Estado la protección a los niños, menos a los niños en determinadas situaciones. Es algo donde se involucran determinadas congregaciones religiosas, ideas de caridad, solidaridad, distintos organismos agrupados, que van dando forma a un conjunto de organizaciones, digamos, los famosos patronatos, congregaciones religiosas, es cosa de ver hoy día, algunos incluso de cuáles son los colaboradores acreditados de Sename, ver el componente religioso. Y eso no es por un interés de hoy día, es algo que probablemente el trabajo de ellos en protección a los niños lleva mucho más tiempo que la existencia del Estado en estos temas, y la presencia del Estado en los temas. Entonces, hay un componente histórico que no hay que desconocer, no lo digo que justifique ni responda las voluntades políticas actuales, digamos, pero piensen ustedes que el Sename es de 1979, digamos, y el Sename viene un poco a ser un organismo que trata de regularizar un poco todos estos sistemas de subvención que ya existían desde antes, que se daban mucho en la informalidad, con pocas leyes, y claramente sin ninguna política pública específica detrás, y eso es una realidad. El Sename viene a ser por primera vez que el Estado asume de manera directa, digamos, no la responsabilidad por algunos grupos específicos de niños, estos grupos de niños que se denominaron en toda la región en América Latina como niños en situación irregular, digamos. Irregular porque lo regular es que los niños tengan un contexto de familia, sea la familia la que le provea el acceso a las políticas sociales, universales, y que el conducto del futuro de esos niños está más o menos predeterminado, digamos, y es por eso que toda la literatura distinguió entre niños y menores, digamos, los menores son los que quedaron fuera y los niños son nuestro hijo, digamos, ese es un poco el contexto de la situación. Entonces, hay un antecedente histórico que no es menor, y por eso ponía y por eso ponía mucho énfasis los proyectos de arquitectura primero y con eso paso a responder un poco la pregunta. En ese contexto, mientras el Estado más allá de algunos esfuerzos sectoriales, el fortalecimiento de la educación, digamos, la segunda parte del ciclo pasado, digamos, la incorporación de los niños y una serie de nuevos parámetros en el ámbito de salud, los esfuerzos realizados en el primer gobierno de la Presidenta con la creación de sistemas específicos de protección social a la infancia como el Chile Crece Contigo, un programa modelo que incluso está siendo replicado en otros países que sigue la trayectoria de los niños, en este caso 0 a 4 años y ya tenemos la buena noticia que se va a extender hasta los 8 o 9 años ahora, digamos, demuestran finalmente que en la medida en que nosotros institucionalmente que el Estado no asuma de una vez por todas al más alto nivel, digamos, al nivel de rectoría política, un organismo encargado de las políticas públicas y que sea capaz de direccionar esta situación, esa lógica de un servicio que se dedica a ver cómo están involucrados los privados en determinadas situaciones de protección o de reparación a niños en X situación no la vamos a quebrar, digamos, y por eso es que nosotros planteamos esta reforma un poco más arquitectónica porque es una transformación del Estado en una porción específica, toda la tendencia de los sistemas, a ver, esto es así de tajante, las mejores respuestas que dieron los Estados desde políticas públicas a los niños en Europa y en los países desarrollados no estuvo dada por ninguna de las leyes de protección integral en la infancia. La situación de los niños mejoró el día que se dictaron la ley y que crearon los servicios sociales. El día que se mejoraron las políticas sociales dentro de las cuales los destinatarios estaban las familias y los niños mejoró la situación de los niños. No la idea en que siguieron creciendo y se le inyectaron más recursos a los CENAM. Entonces, ahí hay un desafío importante. Por eso es que nosotros en el esquema de división, no de separación, de creación de dos nuevos servicios, el servicio de protección especializada se va a erradicar bajo la subsecretaría de la niña en el Ministerio de Desarrollo Social. Porque ahí se produce la conexión, ahí se produce fuerte el foco de la vinculación de los programas de seguridad y oportunidades y los diversos programas que hoy día todavía tienen un componente más focalizado en pobreza del Ministerio de Desarrollo Social, pero que tendrán que tener un giro hacia programas más de políticas sociales con toda esta oferta específica. Y eso implica también un poco abandonar esta lógica de yo subvenciono y pasamos un poco a la lógica de yo Estado me hago responsable, yo Estado financio, no subvenciono determinadas cosas. Y cosas tan concretas y pedestreas, nosotros nos contó mucho reconstruir para que ustedes se hagan una idea cuánto del PIB de este país, del Producto Interno Bruto a este país se destina a infancia. Si voy a un país desarrollado, a varios de los países nuestros, amigos de la OCDE, esa respuesta la tienen en dos segundos y probablemente en tiempo real. Nosotros nos costó un montón construir eso. ¿Por qué? Y de hecho aquí hay una experiencia que te voy a comentar y que responde mucho a tu pregunta y cómo nosotros tratamos de salir un poco de esa lógica. Nosotros tuvimos una política anterior para la infancia y la adolescencia, 2000-2010. Nosotros como consejo cuando llegamos hicimos un estudio y una evaluación de esa política. El resultado de esa política, fíjate que nos arrojó que esa política había sido tremendamente exitosa. Y claro, que había sido tremendamente exitosa porque todos los objetivos políticos que había para cada uno de los sectores se podían cumplir con o sin política. Así de claro. ¿Por qué? Porque esta lógica de parcela, de que yo lo que hago en salud, en nada, responde a una serie de problemas de salud que está detectando, por ejemplo, educación. Que los problemas que arroja cultura en poco y nada tienen relación, o sea, el tratamiento y los abordajes que hace cultura respecto de los niños, poco y nada tienen que ver con lo que desde educación se está diciendo que son necesidades culturales. Entonces nosotros tratamos de hacer un instrumento político que de alguna manera asumiendo ya y ha encabezado este instrumento y ahora lo está encabezando en la construcción del plan de acción, o sea, cómo lo vamos a materializar de aquí a 10 años este horizonte, primero tener un horizonte común acerca de cuál es la infancia chilena, un diagnóstico. O sea, dónde están los problemas de nuestros niños, cuáles son los ámbitos que los diversos sectores deben abordar, cómo lo abordan de una manera de conjunto y cuál es el objetivo razonable que de aquí a 10 años nos podemos poner como meta para tratar de superar esas cosas. Y eso implica, por supuesto, la redefinición de un montón de programas de financiamiento. Nosotros somos plenamente conscientes que una de las mayores discusiones que tenemos en el ámbito de la división del servicio es la situación en que trabajan las personas que trabajan directamente en la primera línea, en la ejecución de programas. Y razones, más allá de las razones económicas y contractuales que hay, que son un montón y son sumamente significativas, hay razones técnicas muy pedestres, que es decir, los niños cuando se renueva un programa pierden toda continuidad y el apego que habían desarrollado, por ejemplo, con un psicólogo. Desde ese tipo de cosas que afectan la intervención y afectan la eficacia de los programas. Somos conscientes de todo ese universo de cosas. Si lo que me interesa poner en énfasis, más allá de que esos son mecanismos y cuestiones específicas que nosotros, obviamente, estamos abordando, es que acá el giro es un poco más complejo, porque implica de alguna vez por todas que el Estado asuma su rol con un tercio de la población del país y que no le importen solo en la medida en que están en un sector específico, que maneja, para que en parte, del tránsito de los niños que educación, o cuando los niños están vulnerados. Sename, que a veces la gente lo identifica como la especie del organismo rector de las políticas públicas en Chile, no atiende más al 2 o 3% de los niños del país. Y hay un universo de un 97, 96 que todavía tenemos dando vuelta ahí, algunos son parte del sistema público de educación, del sistema público de salud, pero este Estado de alguna manera tiene que asumir un protagonismo y asumir esa definición. Y eso es un poco lo que hemos tratado de indicar. Por eso es que ha sido para nosotros sumamente clave la presentación y esperemos una terminación exitosa de los primeros proyectos. Porque ahí es donde fijamos los organismos rectores. La situación de la infancia en la región no cambió con las leyes de protección integral y eso lo demuestra evidencia. La situación es mucho más concreta. Ahí es donde la tasa de escolarización de América Latina de 12 años promedio es casi 5. Chile está en 10,8 y no tenemos leyes de protección integral. Para nosotros el desafío era otro, mucho más específico. Y por eso es que identificamos estos núcleos y por eso que estos proyectos y los instrumentos políticos vienen a dar esa señal en esa dirección. Por supuesto que lo que tenemos que abandonar y por eso el proyecto no se llama de protección integral, se llama de garantía, es avanzar a un Estado que tensa un poco al máximo esa lógica neoliberal digamos de subsidio a un Estado que se hace cargo y protagoniza directamente en garantizar una serie de derechos digamos. Es un poco el esquema. Muchas gracias Leonardo. ¿Alguna otra pregunta que esté o comentario? Aparte recuerden ser breves por favor y ponerse de pie cuando... Yo tengo una mientras la gente sigue pensando. Constanza, hace muy poquito se aprobó el control de identidad preventivo y yo quisiera preguntarte ustedes como organización trans y además de niño o niña adolescente que es el tema que nos convoca ¿han visto qué efecto ha producido de lo cotidiano el hecho de que un documento de identificación no coincida con tu apariencia física relacionado con el tema del control de identidad preventivo? Ese por ejemplo es un caso que le sucedió a un niño en la fundación que se llama Matías que subimos el relato a Facebook porque lo comentó en uno de los tantos foros en el cual a él se le efectivamente en la plaza de los Andes se le pidió el carnet de identidad y él no lo tenía entonces lo llevaron a la comisaría más cercana donde le preguntaron ¿cómo te llamas? y a él le costó decirlo obviamente porque su carnet decía un nombre muy distinto al nombre con que él se identifica que es Matías entonces tuvo que decir a un carabinero que sabe mi nombre es Matías pero mi nombre legal es este porque es una persona trans entonces la situación lamentable fue que tuve que comentarle a seis personas más que él era trans y pasó durante todo ese fue como el circo por así decirlo dice mira este es un niño trans entonces fue una situación muy lamentable ahora en la realidad cotidiana no es un tema que va a suceder en gran mayoría o sea no debiera suceder si el carabinero efectivamente te pide la identificación tú la muestra y le dice sabe que yo soy una persona trans mi carnet dice por ejemplo Daniel pero yo soy Daniela y listo y el carabinero debería tener la racionalidad suficiente para decir efectivamente sí usted acreditó su identidad eso no es una razón y tampoco debiera decir bueno yo creo que usted se está encapuchando a lo mejor usted está acoltando su identidad entonces por favor vaya a la comisaría más cercana para discutir esto o lo vamos a tener o lo vamos a detener entonces la realidad no debiera generar problemas ahora una norma que se utilice mal o que hubiera un criterio mal utilizado de la norma obviamente va a generar problemas a la población LGBTI especialmente a la población trans por cómo nos vemos y cómo sale el carnet entonces puede ser que digan bueno pero este carnet está falso a lo mejor vamos a la comisaría pero dónde está tu carnet ¿cómo te llamas? te voy a preguntar llame a Daniela pero cuánto ya el root pero ¿por qué dice esto? entonces va a generar ese pequeño conflicto entonces también es un tema de que en este caso la policía que es el organismo encargado del control preventivo de identidad se pueda también interiorizar en estos temas y capacitar porque es muy importante una creer que a lo mejor está cometiendo un delito o algo se quiere disfrazar para cometer un delito lo cual sería bastante risorio pero puede pasar claro en otros países donde hay gente que de la cárcel se ha disfrazado y se ha escapado de la cárcel pero en este caso es un tema muy distinto lo sabemos bueno gracias estamos lamentablemente en el tiempo pero antes de poder dar una última palabra quisiéramos nuevamente invitar a Marta para que pueda hacer entrega de este libro que se llama violencia sexual contra la infancia avances legislativos y sus desafíos a las y los invitados por haber estado aquí presente un aplauso por favor para todas ellas y ellos y ellos muchas gracias Marta sabemos que hay bueno bastantes temas que quedaron pendientes lo importante es que también busquemos la forma de seguir capacitándonos de seguir aprendiendo como dice un poco la diputada yo también declaro súper ignorante y creo que es mejor esa actitud que es pensar que no sabe mucho y después caen demasiados errores así que invitarlos también a que hayan otras jornadas en Santiago en Valparaíso otras regiones también para que sigamos produciendo los cambios que se quieran antes de finalizar quiero dejar al director de la biblioteca que está aquí presente para que nos pueda despedir a modo oficial de este evento bueno una vez más agradecerles la intervención de todas y todos en este panel el cual nos ha abierto las mentes como decía la diputada de un tema en que en la sociedad estamos todos aprendiendo yo creo que vamos a repetir estas experiencias y sobre todo aquí en la biblioteca del congreso para acercarnos más con esta idea y estas visiones a los parlamentarios que son los que en definitiva están legislando todos estos proyectos de ley y yo creo que esto es sumamente importante sensibilizar y conocer en detalle las experiencias de discriminación que en este caso ustedes lo han expuesto de una manera muy importante voy a dejar aquí en la mesa lo que la diputada nos solicitó que es entregar el estudio que hizo la biblioteca sobre legislación comparada de la situación de los jóvenes y los niños en otros países así que se lo dejaré ahí en la mesa y muchas gracias y nos veremos en el próximo entonces diálogo de inclusión muchas gracias aplausos 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 en el próximo